La peña taurina egabrense 1857 se personará como acusación popular en el caso de los insultos y vejaciones vertidos a través de las redes sociales a raíz del fallecimiento del torero segoviano Víctor Barrio tras ser corneado por un toro el pasado 9 de julio en la plaza de Toros de Teruel. El colectivo, al que ya se están uniendo asociaciones y particulares de todo Andalucía, estará representado por el bufete Osuna, que ya estudia acciones legales contra estas polémicas declaraciones. Ahí está el Código Penal, está la Constitución y están las leyes del ordenamiento jurídico para evitar, si no evitar, perseguir estas conductas y que esto, pues el Estado de Derecho funcione y el Estado de Derecho ponga en su sitio a cada uno. Y si hay personas que han realizado esas manifestaciones, esos actos, pues que se responsabilicen de los mismos y pues tengan lo que se llama un reproche penal o civil y tengan una respuesta por parte de la Administración de Justicia. Cuando nos llegó la peña, nosotros siempre les transmitimos una cuestión y es que la legalidad española no recoge el derecho al insulto. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, está cansado de decirlo. Sobre esto ya hay doctrina sentada. Ahora mismo el legislador español, en una reforma que entró en vigor en junio de 2015, viene a recoger un tipo delictual muy concreto, que es la incitación al odio. ¿Por qué? Porque hay una serie de personas que se dedican a crear un cargo de cultivo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, que consiste en que llegue un día en el que determinadas personas digan, vamos a actuar. Entonces, el legislador español muy sabiamente ha dicho, hay que poner coto a este tipo de actuaciones. Y el 510 del Código Penal sanciona con una pena de cárcel muy elevada, estamos hablando que son de dos a cuatro años. Este tipo de personas que se dedican a través de las redes sociales a fomentar el odio. Y nosotros, junto con la Peña Taulina 1857 de Cabra, hemos decidido tomar acciones legales. Precisamente este mediodía ha quedado inaugurado en el número 10 de la calle Juan Carandel, el nuevo despacho de bufete Osuna en la localidad de Cabra.